Gracias por ver el video. La Matista. Sincronía para tu alma. Acompañamos tu camino con nuestros elementos holísticos. Conoce nuestros productos. Contamos con sistema de apartado. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito, además de servicio a domicilio y sistema de envíos nacionales. Te atendemos con gusto de lunes a sábado de 10 a 6 de la tarde. Que los ángeles de la prosperidad acompañen tu camino. Ocho años virtualizando la manera de reestructurar el pensamiento. HOM Radio TV El lenguaje del corazón. Un mensaje de vida. Un mensaje de vida. El único propósito, llevar el mensaje al enfermo que aún sufre, así como poder disfrutar de una vida útil y feliz. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo a la hora que ustedes escuchen este programa. Muchísimas gracias a HOM Radio por la oportunidad nuevamente. Como cada lunes, pues tenemos obviamente un invitado especial también. Y bueno, pues obviamente ahorita vamos a dar la reflexión. Y bueno, se presenta mi compañera. Buenas tardes, días, noches. Soy Denise y un miembro más de Alcohólicos Anónimos. Hola Denise, adelante. Hola. Perdón, hola, buenas tardes. Ya estoy alejando. Estoy también aquí en la agrupación de Alcohólicos Anónimos. Muchísimas gracias por la invitación a Lore y a Denise. Este, aquí al programa del lenguaje, del lenguaje del corazón, ¿verdad? Del lenguaje del corazón. Muy bien. Del corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante con la reflexión. Ok, vamos a iniciar con la reflexión del día de Alcohólicos Anónimos. 14 de junio. Cuando las cosas se ponen duras. Es un plan de vida que funciona cuando las cosas se ponen duras. Cuando llegué a Alcohólicos Anónimos, me di cuenta de que Alcohólicos Anónimos funcionaba maravillosamente para ayudarme a mantenerme sobrio. Pero, ¿podría dar resultados con problemas de la vida real que conciernan a la bebida? Yo tenía mis dudas. Después de haber estado sobrio por más de dos años, recibí la respuesta. Perdí mi trabajo, tuve problemas físicos, mi padre enfermó de diabetes, perdió una pierna y alguien a quien yo amaba me dejó por otro. Y todo esto en un plazo de dos semanas. La realidad me golpeó. Sin embargo, Alcohólicos Anónimos estuvo allí para apoyarme, consolarme y fortalecerme. Los principios que había aprendido durante mis primeros días de sobriedad se convirtieron en la ayuda principal de mi vida. Porque no solamente pude sobrellevar mis dificultades, sino que nunca dejé de estar en disposición de ayudar a los recién llegados. Alcohólicos Anónimos me enseñó a no darme por vencido y a aceptar y entender mi vida como quiera que se desarrolle. Muchísimas gracias, preciosa. Yo creo que no me presenté. Yo soy Lorena, soy alcohólica y soy un miembro más de Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos y del grupo Valle de Puebla. Ok, pues bueno, les voy a leer el enunciado de Alcohólicos Anónimos, el que cada día en una junta leemos al principio de una reunión. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres para quienes comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza, para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Pues bueno, hoy vamos a... el compañero Alejandro nos va a regalar unas revistas de plenitud y obviamente pueden hablar al teléfono 2211-4256-77 que es el número de Valle de Puebla. O si quieren pueden escribir ahorita en vivo y bueno, les vamos a hacer llegar una revistita con alguna dinámica. ¿Cómo ves Ale? Pues digo, que manden un mensaje de WhatsApp, ¿no? Que digan, lo vi en el lenguaje del corazón y quiero mi revista de plenitud. Bien, son cinco revistas. Cinco revistas. Cinco revistas, entonces... Son padres. Pues obviamente, exactamente. Están padrísimas. En lo que vamos a poner ahorita un video que obviamente ayer lo mandaron al chat del grupo y queremos ponerlo para que festejemos y veamos cómo está la historia de AA. Ven que estamos en manteles largos por esta celebración. Así es, sí. De 86. Un 10 de junio. Un 10 de junio. De 1935. Pues AA cumple ya 86 años a nivel mundial, ¿no? Es correcto. Y ese día tiene una gran relevancia, ¿eh? Porque ese fue el día en el que el doctor Bob toma su última copa, su última cerveza. Entonces, es un día realmente muy importante para la agrupación y para el mundo, ¿no? Porque en realidad hay que reconocer que es una organización que sigue vigente, sigue viva y que pues está salvando muchísimas vidas hoy en este, hasta el día de hoy. Exactamente. Y no solamente eso, ¿no? Uniendo familias, regresando empleados productivos a sus trabajos, en fin, ¿no? Estudiantes también, ¿no? A los colegios. El Papa Juan Pablo II le llamó el milagro del siglo XX. Así es. Sí, la verdad es que... Sí, 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 sí. La verdad es que es una... Estamos en más de 180 países, ¿no? Digo, eso... No cualquier organización a nivel mundial puede decir eso, ¿no? La verdad. Entonces, estamos de manteles largos. Pues muy bien. Pues no seas malita, Carito. No los pones, por favor. Carito está en cabina. Muchas gracias por el apoyo, de verdad. En nuestro 86 aniversario, el lema de nuestra conferencia es un lema ideal para conmemorarlo. Servicio, gratitud por los que vendrán. Bill recuerda. No quedaba nada por delante, más que muerte y locura. Este era el final, era el trampolín. La horrible oscuridad se había vuelto completa, dijo Bill. En la agonía del espíritu, una vez más pensé en el cáncer del alcoholismo que ahora me había consumido la mente y el espíritu, y pronto el cuerpo. Ante él, se abría el abismo. En su impotencia y desesperación, Bill gritó, haré cualquier cosa, cualquier cosa en absoluto. Había alcanzado un punto de desinfle total, extremo, un estado de rendición completa, absoluta. Sin fe ni esperanza, gritó, si hay un Dios, que se manifieste. Lo que sucedió a continuación fue electrizante. De pronto, mi cuarto resplandeció con una indescriptible luz blanca. Se apoderó de mí un éxtasis más allá de toda descripción. Toda la alegría que había conocido era tenue en comparación con esto. Bill se dio cuenta de que un vasto número de alcohólicos podía recuperarse al aceptar las mismas ideas que el Dr. Silkworth y Evite le habían transmitido. Empezó a pensar acerca de un movimiento de alcohólicos recuperados que ayudaría a otros alcohólicos. El 10 de junio de 1935, el Dr. Bob, temblando, se volvió para mirar a Bill y le dijo, voy a llevar eso a su término. ¿Quieres decir que vas a llevar a su término la operación? Tanto a la operación como a mí, los he colocado a ambos en las manos de Dios, respondió el Dr. Bob. Voy a hacer lo que se necesita para llegar a estar sobrio y permanecer de esa manera. El Dr. Bob solía decir que transmitía el mensaje por estos cuatro motivos. Primero, sentido del deber. Segundo, es un placer. Tercero, porque, al hacerlo, estoy pagando mi deuda al hombre que se tomó el tiempo para pasármela a mí. Y cuarto, porque cada vez que lo hago me aseguro un poco más contra una posible recaída. Bernardo Smith vio en los servicios la perpetuación de la comunidad. ¿Por qué necesitamos una conferencia? La necesitamos para asegurar la recuperación del niño que nace esta noche destinado al alcoholismo. La necesitamos para poder proporcionar, de acuerdo con nuestro paso 12, un refugio permanente para todos los alcohólicos que, en las épocas por venir, puedan encontrar en Alcohólicos Anónimos ese renacimiento que nos ha dado una nueva vida. La necesitamos porque nosotros, más que nadie, somos conscientes del efecto devastador de la ansia humana de poder y prestigio, y tenemos que asegurar que este impulso nunca invada a A. En el trigésimo aniversario de A.A., en la ciudad de Toronto, Canadá, el propósito primordial fue que la comunidad adoptara la declaración de la responsabilidad que a su letra dice, yo soy responsable cuando cualquiera donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda, quiero que la mano de Alcohólicos Anónimos siempre esté allí, y por esto yo soy responsable. Hemos continuado con lo que nos encomendaron nuestros cofundadores, llevar este mensaje al enfermo que está sufriendo en el mar del alcoholismo como un día nosotros también sufríamos. Todo por gratitud, por los que vendrán. ¡Feliz aniversario! 86 años de Alcohólicos Anónimos en el mundo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carito. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven esta gran oportunidad que nos dejaron nuestros legados, no? La verdad es que creo que es una pequeña muestra de lo que la agrupación a nivel mundial ha podido realizar, ha hecho, sigue haciendo afortunadamente, pero todavía hay mucho trabajo por hacer. La verdad es que si estamos desde 1935, esto no acaba, ¿no? La verdad es que, pero pues siempre habrá esa esperanza, ¿no? Para el esposo, para la esposa, para el hijo, para el patrón, para el hermano, la hermana, de que si alguien está teniendo problemas con su manera de beber, pues siempre habrá esa esperanza, ¿no? Con Alcohólicos Anónimos, obviamente, de la Central Mexicana de Servicios Generales, que es muy importante mencionarlo, ¿no? Por supuesto, que somos una marca registrada, ¿no? Así es. Eso es lo importante. Muy bien, pues bueno, ahora sí vamos a darle paso, gracias por ese festejo, cofundadores, y vamos a darle paso al tema. Si tú una vez te has preguntado, ¿por qué eres así? ¿no? ¿Por qué tu comportamiento? ¿Por qué eres alcohólico? Bueno, aquí está un poquito la respuesta, ¿no? De nuestra personalidad, ¿no? De qué es lo que, de qué pie cogeamos nosotros, ¿no? Pues adelante, Miale, y quien quiere comenzar tú, ¿no? No, pues este, por favor, las damas primero. Ok, mi Denise, preciosa. Ok, bueno, el día de hoy traemos el tema de la personalidad del alcohólico, es súper importante. Este, nos sentimos siempre diferentes, este, extraños, alienígenas. Este, y bueno, la verdad, este tema que tocamos hoy lo confirma. Está escrito por un doctor, este, el no alcohólico, el que dice que ha escuchado historiales de personas, y que aparte él se ha dedicado a investigar más acerca de, y bueno, dice, no es un, o sea, no es como que un general dicho ya, pero la mayoría de los alcohólicos tienen ciertas características y él lo explica en el tema que vamos a ver hoy. Ok, muy bien, adelante. Pues bueno, adelante, dale, léelo. Sí, sí, léelo, bueno, un pedacito, lo que más te llame la atención y de lo que quieras hablar. Sí, el principio es muy interesante, eso está tomado de criterios profesionales de la revista Plenitud, de la revista de la 09 a la 181, y comprende en los años de 1980 al 2011. Entonces, la verdad es que estos compendios, y al final del día, hablando de criterios profesionales, es que efectivamente, como decía Denisse, aquí es un profesional el que describe la personalidad del alcohólico, pero muy importante que lo describe estando activo. Él no habla de un alcohólico en vías de recuperación o en un grupo, habla de ese alcohólico que está en la actividad, que sigue bebiendo, que sigue consumiendo, y la verdad es que lo describe muy bien. Es el doctor Eduardo Havak, publicado en la revista Plenitud de Alcohólicos Anónimos, en el número 100 y en el compendio número 6. Y el principio, creo que es muy importante, dice, He tratado de encontrar qué hay dentro de los alcohólicos que he conocido. Estoy refiriéndome a alcohólicos activos que han llegado a mi consulta y a los que he analizado. He escuchado las historias de muchos de ellos, tratando de encontrar la confirmación de cosas ya conocidas o el descubrimiento de las que no conocía. He venido persiguiendo su verdad, donde se encuentre, porque el mundo del alcohólico es un mundo difícil de captar y mucho más difícil aún de comprender o de explicar. Tarea ardua para que una persona no alcohólica, como yo, sea capaz de captarlo, como podría hacerlo un alcohólico frente a otro, en ese espejo, en ese sincero y auténtico enfrentamiento de dos semejantes. He conocido y he escuchado abundantes historiales. He estudiado por mucho tiempo la personalidad y el mundo dentro de algunos. Hablo aquí del hombre y no de la mujer alcohólica, porque la casi totalidad de estos pacientes han sido hombres. Y no hablo de todo, ni está dicho todo. Son apenas los rasgos de un boceto. Creo que ahí lo marca muy importante el doctor, ¿no? Sí, claro. Bueno, al menos es lo que yo más o menos capto, que al final él se da cuenta que la gran mayoría de los que él ha atendido, pues son, no es casualidad, ¿no? Que sean hombres. La mujer quizá tiene un poco más reservado eso, ¿no? Quizá bebe más en su casa, quizá sean más de los llamados bebedores de buró, ¿no? Que como nosotros, ¿no? Que quizá salgamos a compartir, a una reunión, y quizá nos vemos más, ¿no? Y es mucho más difícil para una mujer aceptarlo. Entonces, también por ese lado está más como tema tabú. Sí, 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 claro. No, digo, la verdad es que es... Bueno, hoy por hoy creo que han cambiado mucho las cosas, ¿no? Pero la verdad es que lo que él comenta, el hecho de que lleguen más hombres a su consulta, pues es quizá la casuística que él puede tener, ¿no? Como médico. Como referencia, exactamente. Como referencia de que han llegado más hombres, ¿no? Conmigo, pero no sé si tú quieras seguir leyendo algo más. Sí, corazón, por favor, adelante. El del alcohólico es un mundo de contradicción y de conflicto. Es un mundo donde se encuentra para siempre lo blanco con lo negro, lo tierno y lo cruel, lo claro y lo difícil. Lo que con ellos he podido aprender es algo de lo que puedo exponer aquí, no en lo particular e irrepetible de cada historia humana, sino en lo que la coincidencia ha venido martillando en mí hasta confirmar lo que de ese mundo venga de donde venga y esté donde esté, puedo considerar común y semejante. No es más que una aproximación sin pretensiones, un enfoque que permita a aquellos que quieran asomarse a lo aparentemente impenetrable y sin explicación de sus vidas. De esos alcohólicos que he conocido, ninguno llegó al consultorio movido por su alcoholismo ni por el alcohol, sino por los desastres que les estaba ocasionando la bebida. Eso que ha dicho tanto, yo lo puedo ratificar con mi experiencia. Ninguno ha llegado buscando ayuda porque se considere alcohólico, sino porque está su vida vuelta a un desastre. Aunque esto sea, claro está, por causa del alcohol. Ahí me siento súper identificada, porque tanto tiempo yo en terapia y tanto, hasta que yo realmente lo acepté y llegué, le dije a mi terapeuta que esta persona, ya tenía yo con ella cinco años, o sea, obviamente ya se había dado cuenta con todos mis problemas que yo era alcohólica y jamás me impulsó a buscar un grupo ni nada. El día que llego y le digo, quiero que me consigas al mejor doctor en adicciones y no sé qué, me dice, te puedo conseguir al mejor psiquiatra, todo, pero si no asistes a un grupo, no vas a solucionar tu problema. Entonces, estoy súper, o sea, todos los problemas que yo tenía por lo que asistía con él y todo, eran a causa del alcohol, aunque yo no lo hubiera querido reconocer. Entonces, esta parte así me mueve así un chorro. Yo creo que todo mundo llega a su punto de quiebre, pero defiendes hasta las gradas de la locura el alcohol, ¿no? O sea, hasta las gradas de la locura y de la muerte defiendes tu adicción, porque dices, es porque me fue mal, es porque estoy en depresión, es porque el trabajo, es porque mi esposo, es porque mi esposa. Culpas a todo mundo, pero no te responsabilizas de que tu manera de beber o tu manera de consumir cualquier sustancia te está ocasionando problemas, ¿no? Y no es normal. O sea, todo mundo llega, exacto, y no es normal. Todo mundo llega al psicólogo o al psiquiatra diciendo, tengo un problema con mi esposa en el trabajo, es depresión, pero nadie llega y le dice al doctor, ¿no? Ah, es que estoy aquí porque soy alcohólico, ¿no? O sea, nadie llega con eso. Y gracias a eso tengo esto y esto y esto y esto. Exactamente. La lista interminable, ¿no? Sí, yo creo que el doctor lo comenta muy bien, porque efectivamente creo que la mayoría llegamos por resolver un problema que nos ha ocasionado el alcohol, más nunca mencionamos que es por el alcohol, ¿no? Ya me voy a divorciar, ya estoy a punto de perder mi trabajo, ya me dejó de hablar mi familia, pero cuando, digo, quiero pensar cuando el especialista pregunta, bueno, ¿y a qué crees que se deba? Pues es que son así, es que no me entienden, es que no me comprenden, pero jamás decimos, pues la verdad es que me he excedido, ¿no? Mi comportamiento cuando bebo es este, ¿no? Por eso lo marca él muy bien, ¿no? Aunque él ya sabe por qué, ¿no? Digo, es una persona que ha estudiado a personas con esta enfermedad, ¿no? Entonces, claro que cuando llega, ya sabe él que el problema ocasionado por el alcohol, y obviamente una enfermedad que está cursando, lo que está cursando el paciente, pues es obvio, ¿no? Que viene todo en cascada, ¿no? Un efecto dominó primero la familia, a lo mejor el trabajo, en fin, ¿no? Y creo que la mayoría hemos escuchado inclusive, o hemos vivido con algún terapeuta, con algún médico, cuando nos hacen la clásica pregunta, ¿no? Porque a lo mejor ya alguien los puso en un antecedente, ¿no? Quizá el esposo, la esposa ya habló, o el papá, mire, pues mi hijo, mi esposa, mi esposo, la verdad es que toman mucho, ¿eh? Se lo anticipo como para que vea usted cómo le pregunta, ¿no? Y la clásica pregunta es, ¿y usted bebe mucho? Y siempre decimos, o siempre decía yo, no, pues la verdad no. Y entonces, como que, bueno, vamos a lo mismo, entonces, ¿por qué te tratan? Nosotros somos honestos. Sí, sí, no, lo que dice Lore es cierto, ¿no? O sea, defendemos nuestro alcoholismo, hasta las verdades de la locura y de la muerte, y sí es cierto, ¿no? Somos un enigma desconcertante para las personas normales, ¿no? Para los devedores normales. No se explican. Sí, no, no, ¿por qué tomas así? ¿Por qué no te puedes controlar? O sea, y ni uno mismo lo sabe, o sea. Sí, 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 ojalá. O por qué si te han pasado tantas cosas, ¿cómo es que vuelves a beber? O sea, no lo entiendo, ¿no? Pero aquí el doctor más adelante lo sigue describiendo de una forma tan, tan particular. Tan cruda. Y tan real, ¿no? Al mismo tiempo, o sea, la verdad es que los que cursamos con esta enfermedad, o sea, nos sentimos completamente identificados. Dices, sí es cierto. Sí, que ese fue el gancho que me hizo a mí quedarme en Alcohólicos Anónimos. O sea, cuando yo me sentí incomprendida, este, o sea, ¿cómo no? O sea, sí, sí me pasa esto, sí me pasa lo otro. Y cuando llego ahí veo que todos los que están ahí sienten y piensan y les ha pasado lo mismo que a mí. Dices, ah, sí, soy de aquí. Sí, es cierto. Exactamente. Sí, porque encuentra uno, primero, que no es el único, ¿no? Porque cuando uno cursa con esta enfermedad, dicen, es que creo que soy el único. Porque ve uno, entre comillas, a la gente tan normal haciendo sus actividades, que dicen, no seré nada más yo. Y exactamente, cuando llegamos a la agrupación, oh, sorpresa, ¿no? Somos un chorro. Sí, son mujeres, hombres, jóvenes, que dicen, o sea, sí, sí, sí es cierto, o sea, somos varios. Y por ello es difícil engañarnos entre nosotros mismos, ¿no? O sea. Ya una vez ahí ya no tienes justificación, ahora sí. Ahora sí ya no puedes. Nos desarman. Nos desarman. ¿Continúo? Sí, no, no, date, date. Ok. Son personas sobresalientes, pero siempre piensan de sí que no valen para nada, aunque no lo digan de esa manera, aunque en algunos momentos cuenten las cosas más bellas de sí. Son ellos los únicos que no se han convencido de lo que realmente valen. Capaces de erogarse como grandes personas, aún los más orgullosos dudan siempre de lo que quieren parecer. Pedantes y presumidos algunos. Hablan y exageran hasta el delirio de enseñanzas y grandezas. O se identifican con las de otras gentes. Aunque precisamente en su interior sean incapaces de reconocer sus propios valores, todos los que he conocido son inteligentes. No es verdad que todos sean igualmente inteligentes, pero sí puedo afirmar que ninguno de ellos es capaz de reconocer su inteligencia, ni sus propios valores para evolucionar con apoyo en los mismos. Qué importante también este, ¿no? En una ocasión un psiquiatra me dijo, porque mi papá era alcohólico también, y me dijo, ¿no te has dado cuenta? El papá del psiquiatra también había fallecido y era alcohólico también. Y me dijo, los alcohólicos son personas muy inteligentes, pero nunca se dan cuenta. O sea, él no era alcohólico, esta persona, pero sí. O sea, lo dice aquí, y nunca somos capaces de aceptar de lo que somos capaces, valga la redundancia. Nos sentimos inseguros, aunque ante las demás personas no mostremos esa inseguridad y queramos incluso vanaglorearnos con este yo soy y yo esto, pero en el fondo, en el interior, no te crees capaz ni te crees suficientemente valioso para hacer algo. Sí, somos capaces de reconocer nuestros propios valores, como aquí lo dice, y nuestra propia inteligencia. Las demás personas lo ven, eso es lo curioso. Digo, yo he escuchado a personas que ahora que ven o saben que estoy en un programa de recuperación, decían que nos preguntábamos cómo alguien que es inteligente se está autodestruyendo de esa forma, ¿no? O sea, las demás personas lo ven, pero si tú le preguntas, lo más importante aquí creo que el doctor habla, insisto, y sí es muy importante, del alcohólico activo. O sea, esa persona que está ya con la enfermedad del alcoholismo no es el que bebe, ¿no? Porque a lo mejor alguien podría decir, bueno, yo bebo, pero pues sí, yo sí sé que soy inteligente, sé que tengo mis valores, y muy bien, quizás pudiera estar en un bebedor social o bebedor fuerte, ¿no? Pero aquí habla del bebedor problema, ese que ya está más que hundido. En bancarrotes. Sí, sí, o sea, donde no encuentra absolutamente nada, ¿no? O sea, capaz que le preguntas, dime dos de tus cualidades y no te sabe decir ni media, ¿no? O sea, al contrario. Pregúntale sus efectos y va a hacer una lista. Sí. Pregúntale cualidades y se va a quedar pensando, a lo mejor te escribirá una, o sea, si bien le fue. Sí, exactamente. Yo creo que aquí lo describe muy bien el doctor. Yo digo, insisto, ¿no? Es alguien que está bebiendo, ¿no? O sea, que está consumiendo, que está activo, que cada vez va peor y va peor y va peor, ¿no? Hablaba ahí de precisamente alguien, o sea, exactamente, ¿no? Alguien que es, a la vez habla de muchas grandezas, pero no se encuentra ninguna él, ¿no? O sea, y generalmente es bebiendo, ¿no? Yo hice, yo hago, yo puedo, pero cuando está en sus cinco sentidos, ¿de qué podría ser capaz? Y no, pues de nada, ¿no? Son personas completamente inseguras. Sí, 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 sí. Me queda ahí como diciendo un niño que chifla en la oscuridad, ¿no? Prácticamente, así es como se me vino a la mente, ¿no? Sí, claro. Infantil. Adelante, ¿quién continúa con la siguiente? Este, continúo yo, dice, son personas que desconfían de lo que son y de lo que valen. Es un hombre penoso y exhibicionista. El alcohólico quiere mostrarse y siente vergüenza al hacerlo. Todos ellos son personas, seres, llenos de vacío. Llenos de vacío. Es como una vida que no tiene principio, donde nada se retiene, nada es propio, nada se queda. Es un eterno, torturante e infinito vacío. Es un profundo vacío de sí mismo. Es un profundo vacío de afecto. Es un profundo vacío de identidad. Es un profundo vacío de la realidad, del mundo y cualquiera que esté a su lado. Son seres llenos de vacío. Son hombres llenos, pero llenos de vacío. Vacío porque es incapaz de poseer o de poseerse. Porque son ansiosos y hambrientos. Insatisfechos siempre. Como un algo que no tiene principio ni tiene final. Vacío de reconocimiento. Vacío de alguien. Vacío de sí. Y llenos de vacío. Viven tratando de llenar en forma ansiosa y compulsiva, sin medida, con el alcohol. Con la ilusión, ese vacío. O sea, contundente, ¿no? Contundente, la verdad es que... Me estremeció. Fíjense que yo recordaba cuando estaba yo en la actividad, tuve una terapia con un psiquiatra y él me puso en un espejo, ¿no? Y me empezó a cuestionar. Bueno, dime qué cualidades, qué ves de bueno en Alejandro, ¿no? No pude yo decir absolutamente nada, ¿no? O sea, no pude decir nada. Entré en una crisis, me puse a llorar y dejé de verme. O sea, de plano me volteé del espejo, ¿no? O sea, no quería yo verme. Y él me decía, es que regresate. No pude, o sea, no pude decir... Bueno, que mi cabello es que estaba yo bien peinado siquiera, ¿no? O sea, no pude decir absolutamente nada. De veras, o sea, fue increíble. Claro que cuando yo terminé esa actividad con él, esa dinámica, me dice, estás verdaderamente grave, ¿eh? O sea... ¿No pudiste ver nada de positivo? No pude nada, absolutamente nada. Bueno, que si los zapatos estaban boleados, nada. O sea, él me dijo, tú descríbeme qué puedes ver de positivo en ese Alejandro. O sea, al contrario, entré en esa dinámica de sentirme tan mal de a quien estaba yo viendo, que empecé a llorar como un niño, de verdad. Y no pude, o sea, definitivamente no pude decir nada. Que me volteé, o sea, dando la espalda a la realidad, ¿no? Lo que dice el doctor. O sea, de no, 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 ese no soy yo. Y con un miedo terrible, ¿no? O sea, a no quererme enfrentar a ese que era yo. Exacto. Él me hizo recordar esto, la verdad. Y yo lo que veo de aquí es, esto no es nada más cuando ya estás bebiendo, o sea, eso viene desde cuando estás chiquito. O sea, yo me acuerdo de los panchos que hacía yo de chiquita porque me sentía, nadie me quiere, nadie esto, y buscas la aprobación todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no sientes, o sea, tú no te la puedes dar, entonces buscas que alguien más lo haga por ti. Claro. Entonces, eso no es, o sea, bueno, eso viene desde la infancia, obviamente, somos seres diferentes desde que estábamos chiquitos, no, eso no es, cuando empezaste a tomar te dio esto, no. O sea, más bien empezaste a tomar porque te sentías vacío y querías llenar ese vacío con el alcohol. Con esa sensación que te daba el alcohol. Sí, y yo creo que por ello es importante que los papás hoy en día observemos mucho a nuestros hijos, ¿no? Qué conductas tienen, qué presentan, cómo actúan ante la frustración, cómo se comportan, cómo se relacionan, porque son señales creo que muy importantes, ¿no? Lo que tú dices, es cierto, o sea, digo, no quiero echar la culpa a mis padres, ni mucho menos, pero seguramente tenía yo ya conductas que algo estaban mostrando, ¿no? Claro. Y que ellos, bueno, pues ellos más bien estaban preocupados por llevar comida a la casa, ¿no? Es normal, pero hoy por hoy creo que podemos ser muy observadores con nuestros hijos, ¿no? Cómo responden, cómo actúan, cómo viven, cómo se relacionan, con quién se relacionan. Cómo su nivel de frustración, cómo lo manejan. Sí, cómo lo manejan, exactamente, porque a veces los vemos y creemos, ay, pues es un berrinche. No, o sea. Sí, no, hay que poner atención. Estar teniendo un proceso de frustración y hay que platicar con él, ¿no? O con ella, si es niña, ¿no? ¿Por qué piensa así? ¿Por qué se siente así? Y vamos a descubrir muchas cosas, ¿no? Enseñarlos más que nada a identificar sus emociones. Es que nos volvemos formadores, ¿no? Para que los sepan manejar. Exactamente, porque esto ya es, como dicen, ya nada más es la punta del iceberg, ¿no? Lo que vamos viendo y cuando vemos abajo, bueno, tenemos todo un historial, pero maravilloso. Vamos encima de cosas. Este, voy a hacer, vamos a regalar unas revistas, este, otra vez lo vuelvo a mencionar. Creo que no, no me ha llegado ningún, este, WhatsApp. Déjame, déjame checar. Y, este, si quieren la revista, mándenos un WhatsApp, por favor, si son tan amables, para que les regalemos cinco revistas de plenitud. Están súper bonitas, por si se le quieren regalar a alguien, este, que tenga problemas con su manera de beber. Un familiar, que siempre tenemos un familiar ahí. Sí, oye. Oye, este, un amigo, una amiga, quien sea, oye, mira esta revista y puede encontrar y ver, ¿no? Está muy interesante. Aunque no seas alcohólico, debes leerla. Sí, es que la verdad, es que son revistas que, hablando de la revista Plenitud, que inclusive está para todo el público, ¿no? Un profesionista, un familiar, como tú muy bien apuntas. La verdad es que, como que dejarla ahí en el buró a alguien, que supongo que tiene problemas con su manera de beber, como que, mira lo que me encontré, ¿no? Porque allá hay historiales, ¿no? Digo, son, 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 son juntas e impresas. Sí, claro. La verdad es que, alguien puede ahí como que mediojear y... Sentirse identificado. Sentirse identificado, eso. Son anécdotas de alcohólicos ya recuperados, ¿no? De cómo se sintieron y a lo mejor alguien ahí, pues, puede cauchar, ¿no? Tener una experiencia igual. Hacemos el cambio, en lugar de comprar un TV y novelas y esos, que a veces no dejan nada, mejor una revista Plenitud y la van a disfrutar más, ¿no? Sí, es correcta. Pues muy bien, adelante, este, mi Denise Preciosa. Ansía a lo bello y lo sensual hasta la obsesión. Se excita por los ojos. Repite sin cansancio una canción. Anhela una caricia y un abrazo. En el fondo detesta su fealdad porque no se gusta por más arreglado y perfumado que esté. Detesta que puedan notar sus defectos. Y estas personas en su narcisismo se rechazan así. Envidian y celan la belleza de otros y eso hace que el alcohólico en sus manifestaciones como tal, cuando está ebrio, sea un hombre que no le importe desnudar su repulsa por sí mostrándose desagradable, con una apariencia desordenada después de haberla cuidado tanto como una actitud evidente de desprecio por su cuerpo, por el vestido, por lo hermoso, por lo agradable, que hace su apariencia realmente repugnante. Reconozco dos caras de alcohólicos entre los que he conocido, el alcohólico de cara blanda y el alcohólico de cara dura. Uno, unos de rostro suave y otros de rostro poco gentil. Unos muy dulces y otros irritables. Unos de líneas amables y otros de rictus amargados. Los de la expresión suave y los de la expresión tiránica. Pero detrás de esas caras blandas o duras he conocido siempre un solo tipo de persona. Personas blandas. No son personas duras. Detrás de esas fachadas he encontrado siempre un carácter blando, incapaz de ser duro ni de ser fuerte. Son gente manejable, de conducta blanda o gente tiránica de conducta blanda. Detrás de su apariencia, cualquiera que fuera, siempre hay un hombre que no se siente fuerte, que no se para en firme, que no se apoya en sí mismo, que desconoce el valor. ¿Cuánta apariencia no? Sí, aparte de, claro. Por miedo. Miedo, exactamente. O sea, una persona así. Te pierdes el gusto a sentirte bonito, a arreglarte a todo. Dice blando, ¿no? No, y aparte que las personas te pueden decir, ¿no? Digo, yo recuerdo que gente que me decía, oye, qué bien te ves con ese traje. No, 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 ¿cómo crees? ¿En serio? Ajá, sí, o sea, no te lo crees. O sea, volvamos a oírnos, la gente ve muchas cualidades en el enfermo alcohólico, pero uno es incapaz de ver hasta lo más mínimo, ¿no? De verdad. Estamos cegados por el alcohol. Sí, o sea, realmente. Más bien por las actitudes, nuestra mentalidad, más que por el alcohol, el alcohol. Por el vacío que decía el doctor, ¿no? Exacto. O sea, estamos tan llenos de vacío que ninguna palabra de aliento nos puede llenar, ¿no? Consolar, ¿no? Más que, obviamente, más alcohol, ¿no? Porque nos vamos a encontrar con gente que está igual que nosotros. Exactamente, el chiste es perderse, bloquear todo eso. Cuando dicen irritables, ¿no? Uy, tablas. O sea, yo como puenteo, o sea, de verdad, dices, sí soy blanda, pero soy irritable con quien me puedo desquitar. Claro. Con quien veo a alguien menor que yo y que sé que me quiere y que no me va a decir, pero qué tal si me pongo con un grandulón, ¿no? O con una grandulona y sí ya, soy blanda, ¿no? Sí, sí, sí. El diablo sabe a quién se le aparece. Exactamente. Sí, o con nuestras propias familias, ¿no? Sabíamos que habíamos cometido errores, que había, no sé, pongo un ejemplo, quizá la noche anterior bebí, hice un desastre, llegué tarde, pues al otro día, sí, o sea, vamos a hacer lo que ustedes quieran, ¿sí? O sea, no es esa blandeza, ¿no? De someterse, ¿no? Claro, la culpa. O sea, sí, no hay problema, aunque yo no quería ir a la mejor a la casa de mi suegra, vamos a casa de mi suegra, sí, vamos, no pasa nada, no hay problema, o no salimos, ¿no? Como los niños, ahora no salimos. Bueno, pues nos quedamos. Es correcto. Dice aquí, son personas tristes, aunque estén solos. No. Y aunque, perdón, aunque no estén solos, y aunque no digan que están tristes, son tristes, muy tristes, y en el historial de sus vidas hay muchas cosas tristes, son personas aisladas y solitarias, aunque no estén solas, son incapaces de establecer una relación o un vínculo de acercamiento lo suficientemente verdadero y fuerte para romper el aislamiento en que viven. Aunque no digan que están tristes, beben precisamente para escapar de la tristeza, beben para buscar esos momentos iniciales de la euforia del alcohol que poco después que lo logran se esfuma y entonces se descorre la cortina y aparece su sensibilidad exacerbada, esa emotividad herida y extremada que da paso al desfile del sentimentalismo, de las historias trágicas, del dramatismo de sus historias tristes, hasta la anestesia y el sueño. Las suyas son historias que expresan compasión, historias que buscan compasión, historias que inspiran compasión. El alcohólico es sin duda un hombre triste, no importa la careta detrás de la cual se enmascare, no importa la caricatura y la burla de la que son fuente y objeto. La verdad es que lo que dices es muy real, ¿no? O sea, las propias historias, aparte de que sí siento que somos, bueno, voy a hablar de mí, soy adicta al sufrimiento, ¿no? Yo sé y me reconozco que soy adicta al sufrimiento, ¿no? Porque con tantos dramas y con tantas taranovelas que las abuelitas y las mamás te pusieron, ay, tienes que llorar y mientras más llores, ¿no? Yo, yo, así en mi forma de ver, así yo lo veo, ¿no? Como que eso ya lo traes de atrás, de tiempo atrás, ¿no? Sí, 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 ya es generación. Ya es generación, el sufrir, ves a tu mamá, yo veía a mi mamá cantando las de Rocío Durcal, ¿no? Porque pues obviamente yo vengo de papás divorciados, de un papá alcohólico, y entonces yo decía, ay, mamá, ¿cómo sufre? Pero al mismo tiempo era como placentero el sufrir, ¿no? Entonces son historias tristes, ¿no? De argumentos tristes y yo creo que hasta le falto de transgeneracionales tristes, ¿no? O sea... Es aquí, en el historial de sus vidas hay muchas cosas tristes, a veces sí hay, o hay personas que sí y otras, en mi caso yo digo, sí tengo cosas muy tristes de mi infancia y todo, pero que dices, realmente a veces nada más era, o sea, lo quieres hacer ver triste, pero en realidad no era tan, tan malo, o sea, como decía un compañero el otro día, ¿en serio? ¿Por eso eres alcohólico? O sea, por esa tontera, que a lo mejor para uno no es una tontera, pero queremos, maximizamos las cosas. Sí, claro. O sea, de algo chiquito hacemos un mundo, un océano, de una gotita venimos haciendo... Pero aparte por nuestra personalidad hipersensible, ¿no, Ale? O sea, nosotros somos hipersensibles y nosotros, ya para que empieces tú, captamos, hazte cuenta de la pared blanca, captamos el punto negro. Claro. O sea, nuestra mentalidad, ahora sí que recuerda más lo malo, porque yo tuve una infancia muy padre también, pero nosotros como que lo malo lo percibimos y se nos queda más, como para una justificación a lo que estás haciendo. Claro, claro. ¿Sí o no, Ale? Sí, 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 siguen siendo pretextos, ¿no? Sí. Porque al final ya tenemos eso, pero cuando, exactamente cuando llegamos a la agrupación, es cuando esos, todos esos soldaditos nos van tirando, ¿no? Y al rato te quedas sin pretextos y por ello muchas veces la pregunta es, ¿y ahora por qué vas a beber? Exacto. Ya no encuentras nada, dices, a ver, pues no, la verdad, no. No hay una razón justa. Pero hay algo, algo muy importante que marca aquí el doctor. El doctor, buscan, buscan compasión y es cierto, ¿no? Porque intentamos identificarnos con esos compañeros también, porque hay que reconocer que el alcohólico que llega, llega, decías tú, a ser muy puntual, espiritualmente. La gana. Sí, o sea, en ceros, ¿no? Y cuando esa persona recibe ese aliento de, mira, todo puede estar bien, ¿no? Este, ven con nosotros, únete, pues, o sea, no pasa nada. Como que ve una pequeña luz de esperanza, ¿no? De decir, bueno, allá afuera ya soy de lo peor y llegas a un mundo en el que, inclusive en tu junta de información te aplaude, pues claro que por eso se desconcierta, sí. O sea, queda desconcertado el alcohólico y dice, pero, o sea, ¿cómo me están aplaudiendo? Porque te estamos entendiendo. En el fondo te estamos diciendo, te estamos entendiendo. Y nos dan importancia, que es lo que hemos estado buscando todos. Claro. Historias que inspiran compasión y sí es cierto, ¿no? Dicen, traes algo malo en tu vida, cuéntanoslos y ya probablemente ya no lo veas tan mal. Lo cargamos entre todos, tu historia triste, ¿no? O tu malestar de ese día y ya te vas más ligero con la carga, ¿no? Porque sabemos que hemos pasado por eso, ¿no? O sea, hay un puente de comprensión. Y además porque le preguntas al alcohólico, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer, no? Entonces lo dejas pensando, pues sí, sí, es cierto. Bueno, ya pasaste eso y ahora, ¿qué viene? Pues lo pones contra las cuerdas, ¿no? Sí. Hasta que dices, no, pues sí, mejor me quedo y veo qué puedo hacer. Bueno, esto no lo has intentado, ¿por qué no lo intentas? Luego no te pasaba que llegabas y andabas cargando algo que te había pasado y decías, ay, la vida se muere, o sea, te querías morir. Y escuchas a un compañero o una compañera, su historia, dices, no, no puede ser. No, no tengo nada. O sea, no tengo nada. Con permiso, haz la media vuelta. No tengo nada y mejor la voy a ayudar. Vamos a apoyarla porque ella sí tiene un verdadero problema, no mis ridiculeces, ¿no? Claro, claro. O sea, eso es lo que, es la magia, ¿no? Sí, yo a la fecha me hago consciente. A veces hago panchos y luego digo, ay, no, ¿en serio hiciste un pancho por eso? O sea, es una tontera. Lo importante es que nos damos cuenta, ¿no? Ya lo haces consciente. Eso es lo valioso. Eso es lo valioso. Ya, antes creías que tenías la razón y ahorita sí te das, hay una poquita de luz ahí al final, que dices ya un poquito de aceptación, ya lo reconoces, dices, no, 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 o sea, sí la regué. Sí. No, porque además hoy tratamos de discutir con madurez, ¿no? Sí. No para salir victoriosos. No. Porque el que discute para salir victorioso, ya, desde ahí ya perdió, ¿no? Porque puede no tener razón, ¿no? O sea, finalmente no la va a tener. Exactamente. Si alguien le da el clavo y dice, no, mira, no la tienes, híjole, pues si él quiere ganar como que va a estar un poco complicado, ¿no? Pues adelante, Padrínito. Creo que me quedé en mi objeto. ¿Son soñadores diurnios? Ok. Son soñadores diurnos y nostálgicos insomnios. De día viven envueltos en fantasía de proyectos, de sueños, de recuerdos e imágenes. De noche no pueden dormir. Son presos de la nostalgia, de la melancolía, de la soledad y el abandono. Del abatimiento y el despego de sí. De la culpa y del tedio. No pueden estar allí. No pueden quedarse. Comienza la ronda. Aunque en la noche se esconde el paraíso que buscan como peregrinos autómatas, despiertan siempre en la claridad del día, de frente al miedo. Miedo a la realidad, miedo a la lucha, miedo a la competencia, miedo a la decisión, miedo a la vida. Porque el alcohólico le teme a la vida, que es aparentemente demasiado fuerte para su mundo interno, realmente demasiado débil. Teme a la angustia, tolera muy bien el alcohol, pero es incapaz de tolerar el dolor de vivir. Sufre como nadie y vive huyendo todo el tiempo de su sufrimiento. Busca el placer con manía y en forma compulsiva, pero se frustra y destruye en su búsqueda, sufriendo siempre. ¡Wow! ¿Qué tal, eh? Leo otro parafito porque está un poco extenso, ¿verdad? Dice, el mundo es tan extraño para ellos como ellos son extraños para el mundo. Son personas muy desconectadas de la realidad. Son personas amantes de la irrealidad. Son enfermos del ensueño y de la fantasía que no se reconocen enfermos. Son viajeros de las brumas, jinetes de caballos de madera, héroes de papel, maestros de ilusiones, evadidos del mundo, abogados de excusas, fantasmas del triunfo, esa es su verdad. Son extraños en el mundo porque el mundo para ellos también es algo extraño. El suyo es un drama espiritual. Es una persona que vive en conflicto con la propia identidad. El alcohólico nunca sabe quién es. No solo en el momento de perder la conciencia, sino en el momento de estar más consciente, siente incluso que es como dos personas o quizá mucho más que dos personas. No se identifica consigo mismo ni tampoco se identifica con un ideal de sí. No sabe qué es lo que es, ni sabe qué es lo que quiere. Va y viene, empieza y abandona, se propone y deja. ¡Toy! Fragmentado. ¿Han visto la película de Fragmentado? Claro. Sí. Así me siento yo a veces, ¿no? Sobre todo ahorita no tanto, sino cuando recién llegaste a doble A. ¿No? No encuentras una identidad. No encuentras una identidad, ¿no? Despersonalizados, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Perdóname. Desvalorizados, digo, al final somos esos, empezamos a hacer algo con mucho entusiasmo y de repente ya lo dejamos, nos aburre, ya no lo encontramos, porque insisto, creo que va muy de la mano con lo que dice el doctor. Estamos tan vacíos que al final no lo encontramos, o sea, aunque sea un proyecto interesante, bonito, que pueda ayudar, que pueda servir. Y lo empezamos con mucho entusiasmo y después decimos, no, creo que, no, esto no va a servir. Y volvemos, ¿no? Y empezamos a hacer quizá otra cosa, pero la volvemos a... Bueno, le investigas, le metes todo tu empeño, todo, incluso a veces económicamente y todo, y es algo prometedor y de repente te cansa y ya no te llama la atención. Así es. O sea, te desmotiva por X o Y y ya. Inclusive cuando... El famoso ahorita, sí, ahorita ya, o sea... Somos los hombres y mujeres del mañana, ¿no? Ahorita, al rato. Mañana empiezo, mañana sí, mañana sí dejo de beber, mañana ya, mañana ya voy al grupo. Me pasa mucho, me levanto muy temprano por mi trabajo y mientras estoy trabajando, estoy pensando todo lo que voy a hacer en el día, termino de trabajar, acabo agotada y... No, o sea, bye. Me desconecto, todo lo que había pensado, todo lo que había ideado, adiós. Se desconecta, o sea... Exactamente, sí, sí, es cierto, se desconecta completamente, ¿eh? Yo creo que aquí lo describe tan claro el doctor, que precisamente es alguien que está en un conflicto tan terrible, que si hay sol, porque hay sol, si hay lluvia, porque hay lluvia, si está nublado, porque está nublado, si no llueve, porque no llueve, o sea... Por todo y por nada. Si no hay tráfico, porque no hay tráfico, o sea, todo, todo le encuentra algo que no está bien, algo que no está bien, entonces por eso está en constante conflicto. En conflicto, en conflicto, en conflicto, en conflicto, y si la comida está sabrosa, ¿por qué está sabrosa? Debería estar fea, ¿no? O sea... Sí. O sea, algo, ¿no? Algo, hoy no me he peleado con mi pareja, ¿por qué? ¿por qué no me he peleado? O sea, como que tendría que haber pleito, ¿no? Como que a ver, como, a ver qué hago. En conflicto, en conflicto, en conflicto, en conflicto, en conflicto, hasta que empieza uno a caminar en esto. Por eso muchos también nos cansamos en un inicio, cuando llegamos a doble A, ¿no? Porque pensamos que esto no va a funcionar, porque estamos en ese proceso, ¿no? Es un hábito que ya traemos de toda la vida, y de repente quererlo cambiar de un día para otro, que fue lo que me pasó a mí, quería todo ya, y al ver que no era ya, fue una depresión, vámonos, o sea, y ya ahorita ya entendí, despacio, este, con paciencia, no, todo va a ser, digo, te llevo toda una vida a ser la persona que eres ahorita, no puedes pretender cambiar de hoy para mañana. Ni de hoy para mañana, ni las personas van a creer. No, bueno, eso llevamos, eso yo entendí, porque dejas de tomar y esperas que todo el mundo te adule, ¿no? Qué padre, ya, mira, ya, ya eres otra. No, pues no. Ya regresó mamá, ya regresó mi esposa. No. Es cierto, o sea, no, porque también desafortunadamente dejamos heridas a una familia, a unos hijos. Claro, todo el daño que hiciste no se va a reparar y a lo mejor no lo vean nunca, pero van viendo cambios positivos poco a poco. Eso es lo más importante. Pero en mi caso era muy poco a poco. Para todos, ¿eh? Para todos fue así, ¿eh? Porque también en esa búsqueda de identidad y de no conflictuarnos, pensamos que esto sería muy rápido, ¿no? Como que pensamos que el hecho de decir, es que ya estoy yendo a un grupo, ah, maravilloso, perfecto, oye, qué padre, ¿no? Felicidades, ya, 20, ya, no pasó nada. Sí, y no, cuando echan la vista, entonces, ah, caray, todo eso dejé. Todo eso dejé, sí. Pues muy bien, este, terminamos el último parrafito porque solo nos quedan tres minutitos rápidamente. Perfecto, adelante, Denise. Adelante, preciosa. Ok, se les reconoce fácilmente, pero ellos no se reconocen a sí mismos. Son personas que viven crucificadas en el dilema de su identidad, que viven atravesados siempre por una duda y un conflicto donde no terminan nunca por saber qué son, o no son lo que quieren ser, o no quieren ser lo que son. Son personas difíciles de identificar, aunque entre ellos se identifican precisamente por esa dificultad. Persiguen el amor, pero son siempre amantes insatisfechos. Sueñan con el amor, pero su abrazo es frío, como la reja detrás de la cual están ellos encerrados. Porque el alcohólico es, aunque no lo quiera, como una fruta de pulpa jugosa, pero forrado por una corteza áspera y seca que los hace siempre sentirse aislados del afecto, incapaces de expresar el afecto. Son seres que necesitan fuertemente el amor, pero que no son capaces de amarse ni a ellos mismos. Nadie da lo que no tiene. Exactamente. Así de simple, creo que. Parece una poesía esto. No, está muy interesante, la verdad es que siempre la recomendación es que terminemos la lectura en casa, porque de veras que está muy, yo me identifiqué mucho con, ya lo había yo leído, pero lo volví a leer otra vez y encuentra uno cosas diferentes. Cada vez que leas algo te va a decir, dependiendo de cómo estés en tu día, te va a decir algo diferente. De veras que lo estaba yo leyendo, estaba yo así sudando. Sí, sí. Es que nos describe perfectamente, o sea, no, si no te cae uno, te cae otro, o sea, pero nos describe perfectamente cómo nos sentimos cuando llegamos. Claro. La verdad es que muy buenas revistas y bueno, este, te mando saludos, obviamente, Ari, este, Monis, y bueno, obviamente también, ya no puedo ver los otros mensajes, pero tienes fórum, ¿eh? Muy bien, qué bueno, qué padre, ya se ganaron la revista. Ah, qué padre. Se la ganó este, Ari, y bueno, ya nos escribió, no es su favor, se ganaron una revista. El Padrino Efraín nos está escuchando, saludos, saludos a Miguel, también de Grupo Valle de Puebla, que nos está escuchando, Humberto, hoy es su aniversario. Hoy es su aniversario, el segundo. Muy bien, ahí tenemos. Va a ver pastel. Siempre nos escucha. Hay fiesta, hay fiesta, hay fiesta. El lunes hay fiesta y sin beber. Muchas felicidades, Humberto. Muchas felicidades. Vamos, Humberto, muy bien. Gracias, de verdad, Ale, por la invitación. Gracias por invitarme. Que no sea la última vez, por favor. Con todo gusto, claro que sí, sí. Y mi queridísima Denise, la nueva locutora, muchas gracias. Gracias por esa confianza. No, de verdad que muchas gracias. Y pues, gracias por atendernos, por escucharnos. HOM Radio, gracias. Nos pueden escuchar por YouTube, Spotify, por Facebook. Y gracias a todos los radioescuchas. Aquí tenemos, se quedarán estas revistas. El grupo está en Avenida Juárez y Boulevard Atlixco, en el edificio Marina, 2924. Tenemos tres horarios, de 11 a 12 y media. En la mañana, de 6 a 7 y media. Y en la noche, de 8 a 9 y media. Tenemos tapetes sanitizantes, todas las medidas sanitarias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. El lenguaje del corazón, un mensaje de vida. Esperan en la próxima emisión de El lenguaje del corazón, un mensaje de vida. Por OM Radio. El lenguaje del corazón. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo OM Radio. 8 años virtualizando una manera. De reestructurar el pensamiento. OM Radio TV OM Radio TV OM Radio TV Gracias.